Se preveía como todo un acontecimiento musical y social y así lo ha sido. Los Rolling Stone han encendido el escenario dispuesto para ellos en el Wanda Metropolitano de Madrid, donde cerca de 54.000 personas han podido comprobar la inmortalidad de estas leyendas del rock and roll. En este inicio de su gira de celebración de sus 60 años de carrera, por eso el título de SISTI para este tour, los Rolling han demostrado que pueden seguir liderando ceremonias masivas pese al paso de los años. Entre los tres suman una media de 76 años que, si bien hay que aceptar que se notan, no les impiden desenvolverse como las estrellas que son. Como una continuación del No Filter Tour con el que rodaron a finales de 2021, sus satánicas majestades han decidido comenzar su gira 60 en España. No pisaban por aquí desde el 2017 cuando el Estadio Olímpico de Barcelona acogió el exigente espectáculo. Esta vez Madrid ha sido la elegida para la celebración de tal ritual. Con un repertorio e historia que compensa la pérdida de energía de unos músicos afectados por la edad, además de por los excesos y vicios de seis décadas en las que han cumplido con aquello de sexo, droga y rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo, the baby did win hard Yo, yo, the baby come get right Slap me up ¡Gracias! 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 Puntos en Red La revista de los grandes eventos Visita eventosenred.es Donde encontrarás la mayor guía de eventos en España Ya estamos en circulación Búscanos en los locales de las empresas que nos respaldan Eventos en Red La revista de las revistas